El día de mañana se llevará a cabo una junta previa para dar a conocer el primer torneo de voleibol en Ciudad Fernández. Fue lo que nos diera a conocer el director de deportes, Noel Piña. Pues mira, estamos formando una liga nueva de voleibol aquí en el municipio de Ciudad Fernández, que se llamará Carlos Hernández. El nombre de Carlos Hernández es porque él fue el que inició el voleibol en Río Verde. Y es un homenaje que se le va a hacer en vida. Como siempre lo hemos dicho, las cosas es mejor en el momento. La directiva la integra Adolfo Olvera. Es el ingeniero que está ahorita en el Bernadero aquí de Reforma, reformita creo. Está Carlos Hernández, está Sergio Olvera, Aram. Aram, de todos conocido, un entrenador. Y bueno, esto viene con un proyecto muy ambicioso de hacer crecer la liga local, pero no nada más aquí, sino darla a conocer en el estado. Prueba de ello que el día de mañana a las seis, en la junta previa estará el profesor Raúl Núñez, que es el presidente de la Asociación Potosina de Voleibol, quien estará dando fe de todos los acuerdos que se tomen en la misma junta. Pues hasta el momento vamos a iniciar con lo que son las canchas, darle el mantenimiento a las canchas, ver qué necesidades hay, ver lo de las redes, balones. Y bueno, lo que podamos apoyar en logística, en la organización, estaremos al pendiente de ellos. Entonces, pues tenemos la amistad primero que nada con ellos y bueno, son gente conocedora, saben de qué se trata esto y bueno, trataremos de meternos al 100% con ellos.